Bizarrap acaba de subir un contenido publicitario y by the way, los argentinos, yo trabajé en publicidad varios años y siempre los argentinos han partido en canto, siempre eran referencias, siempre era como que, ah, chequeate este anuncio que hicieron los argentinos para promover esta cerveza, para promover Fernet, para promover este canal de televisión, etcétera, etcétera. Y siempre eran como el referente de la creatividad. Pues se está viendo ese reflejo nacional de, cabrón, le metemos a la publicidad en lo que se está haciendo de Bizarrap. Yo me sospecho que Bizarrap recibe más ayuda, o sea, tiene un equipo de trabajo más grande para cranear ideas de publicidad que para hacer música. Cabrón, porque en realidad lo que nosotros vamos a ver a continuación cuesta más dinero que la pista, cuál ha sido la pista más elaborada, que la pista de Shakira, ponle. Cabrón, es un trabajo nivel, nivel Disney, cabrón. Cabrón dice también que lo más probable también, o sea, como que a lo mejor recibe dinero por todo lo que ha hecho y invierte también en él mismo, que eso es algo bien importante que mucha gente no hace, que es como que le suman dinero y es como que no hacen más nada, es como que, ah, chavo, chavo. Pero hay gente que recibe dinero y vuelve y lo invierte en ellos. Creo que hay alguien, Mr. Beasley, que hace eso también. Mr. Beasley. Como que, y eso te da un ranking, cabrón, ese anuncio, cabrón, yo no, está largo uno, stop motion, yo no sé cuánto tuvo que haber costado. Yo no lo voy a poner, pero cabrones, lo acaba de poner Bizarrap, que tiene 19 millones de seguidores, cabrones, vayan para allí y véanlo. Pero en resumidas cuentas, él es un ratoncito, este, que está por ahí en la casa, inclusive está tan cabrón porque en la pieza te explican el sample. Él está por ahí y, ¿qué es lo primero que samplea? Una guitarrita. Una guitarrita y la samplea y yo creo que nosotros ya sabemos, pero alguien promedio, Beasley, y como que, ah, cogió la guitarra, la grabó y la va a usar en la canción. Pues el ratoncito es Bizarrap. Y de momento llega a la casa el dueño y empieza a pelear con una escoba y el ratoncito se escapa. Porque pensó en una trompeta, o sea, como que, ah, le hace falta una trompeta a la canción. La trompeta de Chente, la trompeta de Chente. Y de la trompeta pues lo coge como un macarron y de eso, como que lo usa el de comida y está cabrón que te baja. Algo cabrón también, yo creo que él está con Adidas, el ratón está vestido Adidas, el humano que llega tiene tenis Adidas. O sea, como que está involucrado ahí también en su promo. Y de ahí pasa, está cabrón que pasa para buscarle el macarron y ese y la bolsita también dice Don Bizarrap. O sea, que se sigue promocionando en todo el camino hasta que llega a la casita. Y cabrón, no me di cuenta. ¿Tú viste esto bien? Mira el letrero. Es el Bizarrap. Sí, sí. Bizarrap. Y tiene lo del estudio de él, o sea, lo que siempre lo ha definido la pared. Eso es cuando tú miras, cuando miras el reloj en la pared, el reloj es un casio de cabrón, está demasiado bien pensado. No, no, te iba a preguntar, para los morones como yo, ¿qué es stop? ¿Qué tú le dijiste? Stop motion. Cabrón, eso es. Explíqueme así para un morón, ¿qué es stop motion? En realidad, puede que esto no sea stop motion. Las películas de Lego son animaciones hechas para que parezca que son stop motion. Stop motion, vamos a suponer que vamos a hacer una película de Lego. Ya. Pues yo retrato, y el muñequito se va a quitar el sombrero. Pues yo retrato al muñequito así una foto, otra foto, otra foto. Y mientras esto, hay otras cosas sucediendo en el background. Bueno, son 24 fotos por segundo. Cabrón, es un trabajo súper arduo. Es dedicación, es querer hacer algo, un proyecto, cabrón, no importa lo que cueste. Y el muñequito es como plastiza, también está la manera de hacer como que el muñequito en plasticina, recrear la escena donde va a estar y eso lo van moviendo poco a poco, mientras la cámara va haciendo lo de los frames. ¿Cómo es que se llama la película de Christmas? Coraline es así también, ¿sabes? Coraline, si ves el video, cabrón, a mí me encanta. Yo compraba esas películas en DVD, para el segundo DVD que te dice cómo lo hicieron. O sea, que los DVD era uno de la película y el dos era los... ¿Cómo es que se llama eso? Features. Ahí se ve, cabrón, todo y el logo que tú dices, ¡Ea, puñeta! Y Tim Burton. ¡Cabrón, Tim Burton! ¡Cristmas, Christmas! ¡Este, Jack! La de Jack Narmé, ¿no es esa? ¡Nightmare Before Christmas! ¡Nightmare Before Christmas! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso es como motion ever! Ok, así... Cabrón, aquí hay... Cientos de miles de dólares. Y en cuestiones de términos de tiempo, así vamos a estimar, ¿cuánto tomará hacer esta pendeja? Hablando de caren, estamos hablando sin saberlo, que se yo de por qué. Las películas de muñequitos, pero obviamente esto dura un minuto. Semanas. Un mes. Un mes. Digo, un mes, cabrón, un mes, cabrón, no sé. Pero las películas de muñequitos, un ejemplo, las de Toy Story, las películas de muñequitos, lo más que se tarda, Toy Story se tarda a veces cuatro años en hacerse, ¿sabes? Como que están años metiéndole. Sí, sí, sí. Y Trey, yo he escuchado que se tarda como... Se tardan un montón de tiempo, estos motion así, me imagino que están firmando un rato, para después, papá, se deben tardar años en salir. O sea, cuando tú ves una película de muñequitos, hay años. Ahí. Sí, que demuestra lo que estás diciendo, Chente, que es un nivel de darle el cariño al mercadeo o a la promoción sin ataduras, literal. Es como que vamos a hacer lo mejor que podamos hacer, si no estarla tanto, pero lo vamos a hacer. Cabrón, vamos a jodernos aquí invirtiendo la cantidad. ¿Tú sabes qué? Hay que... La audiencia, estamos malcriados. Porque lo que queremos, como todo es gratis y estamos acostumbrados a esto es mi celular y le di play y escuché, cabrón, los artistas invierten. Yo escuché que... Hey, cabrón, nadie me ha confirmado esto, pero en los conciertos de Bat en el Irán, fue pérdida. Y yo pienso que eso, la audiencia, malcria a la audiencia por un lado, porque ahora estamos exigiendo unos eventos de altura que quizás no son reales. Y por otro lado, no nos los dices. O sea, yo creo que no se hace un esfuerzo para comunicar, cabrón, le estamos regalando este show. Sí, ustedes pagaron hasta aquí desde cien típicos pesos, pero este show jamás en la vida va a recuperar la inversión. Yo creo que esto es un buen ejemplo de eso. Como que vamos a hacer, no es un videíto de 10 segundos, es un video largo. Sí, es larguito, tiene referencias bien cabronas. Y como que, es lo que digo, ese video nada más, ya estamos hablando del tema, que ya ese video hizo la función de que, ok, está tan cabrón que la gente va a hablar, está tan cabrón que va a tener los views, está tan cabrón que la gente va a comentar, le va a dar share, porque está muy cabrón y pienso que está bien pensado. Sí, lo que dijiste ahorita, está tan cabrón que hasta peso pluma te cae bien. Ajá, ya, peso pluma me ha caído mal, me ha caído bien. ¿Tú sabes quién dijo eso tan bien? Se debe quedar de ratoncito. Y me acordé, Wisin, en varias entrevistas, Wisin como que ha dicho eso, y decía, mira, yo cuando estaba con Yandel arrancando, nosotros invertíamos todo para hacerlo cabrón, para hacer un video hijueputa, para hacer unos featuring, ¿me entiendes? Que quizás no le sacamos lo que de verdad invertió, pero a la larga, a la larga, como tú dices, pues a la larga se le saca. Aquí vemos que peso pluma tuiteó una foto de ellos. Esto fue, ah, fíjate, hace varios días. ¿Mayo 21? Mayo 21. No, hicieron ese stop mucho en la canción y todo, así. No, 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 creo, pero aquí, yo creo que, cabrón, Yavisa Rap está en una liga que no está elgareteando. Sí, ya lo están trabajando. Aquí lo vemos grabando, pero ¿sabes si esto lleva semana, un mes? Sí, eso estaba para la niña huyáblica. Cabrón, ese video no sale en dos días. Pero me gustaría tener información acerca de, cabrón, es grande. O sea, estoy convencido de que esta es la producción más elaborada que ha hecho Bizarrap. Y así debería ser, que cada vez que tú vengas al próximo proyecto, sea más grande. O sea, que no le bajes. O sea, cada vez que viene otro artista, pues nos vamos más en grande. Ahí te vas en el paradoja de Mr. Beast, cabrón, que cada vez hace un millón. Ya vas por siete billones. ¿Con qué nos vas a sorprender después? Ah, compré una mansión de diez billones de pesos. Compré una isla. Nuevos retos que tú mismo te acorralaste ahí. Pero, cabrón, el que sale beneficiado es tu audiencia. Claro. Tu audiencia es la que están diciendo, cabrón, hiciste una peliculita. Eres un ratón. De momento, cabrón, qué gracioso el ratoncito de peso pluma. Con el pelito de la pollinita, la pollinita. Me quiero hacer hasta el peinado ese, cabrón. Cabrón, la CBU, fiao, todo. Cabrón, hijo de puta. Lo de los campeonatos, la bandera de México, ¿sabes? Como que está bien pensado, cabrón. Sí, cabrón.